Señores estudiantes, yo quiero invitarlos muy especialmente a que participen en la construcción colectiva del estatuto que va a regular la convivencia y el bienestar en la Universidad Nacional para todos ustedes. Las relaciones entre ustedes y las relaciones con sus profesores y en general con la Universidad deben estar en un marco distinto donde privilegiemos la tolerancia, la convivencia, el diálogo, la participación. En la página web que la Universidad ha dispuesto para tal fin encontrarán ustedes todas las posibilidades de participación haciendo sus comentarios, sus contribuciones para que al final tengamos un estatuto que tenga la mayor participación pero además buscando el consenso de ser posible. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos.